¡Hey! ¿Qué tal? Hace mucho que no hacía un deck tech personal y me siento inspirado en compartirte este deck que me ha estado dando resultados positivos en Magic Online. Para los fanáticos de los zombies, aquí tienes a Geeks Uga Booga. Lo mejor vale 150 dólares, incluyendo el comandante, así que es en cierta medida económico, especialmente para los que ya tienen una base de zombies. En fin, comencemos. El comandante es Geeks. Pega lo que cuesta y cada vez que una criatura haga daño de combate a tus oponentes, el controlador puede pagar una vida y si lo hace, él jala una carta. Su segunda habilidad te permite pagar 7 manás y descartar X cartas para exiliarle a un oponente las X del tope y podemos jugar los hechizos que salgan allí sin pagar su coste. Lo único, lo único, lo único que nos interesa es su primera habilidad. Y si bien ayudan a nuestros oponentes, esto indirectamente nos beneficia, ya que ellos van a buscar jalar cartas y hace que se ataquen entre ellos, mientras tú sigues estableciendo tu campo de juego. La segunda habilidad es por si tú te quieres lucir en la mesa. Muy pocas veces la vamos a activar, así que olvídate de hacer grandes cantidades de maná. Dado a que somos un deck hiper agresivo, lo que menos buscamos es hacer que nuestro deck sea lento, así que sí o sí, no vamos a jugar piedras de maná. No es de a huevo jugar piedras de maná en tus decks de Commander, y lo ideal es que las juegues en decks que necesiten rampearse. Este deck no lo necesita, así que al bote de basura se van todos los roll rings que tienes en tu sucia mente. Dicho esto, hablemos de las amenazas. De un maná tenemos 22 de las 55 que son en total, y solamente una de ellas no es zombie. Y esto se explica dado que sí o sí necesitamos jalar entre dos o tres cartas en el tercer turno, mientras que en turnos más avanzados seguimos llenando la mesa poniendo presión. Lifetime Pass Holder viene de una edición de broma, sin embargo es legal en Commander dado a que no tiene el símbolo de bellota. Además, un 2-1 por un maná se aprecia mucho. Otros 2-1 por un maná son Dread Wanderer, Dungeon Crawler y el Acechatumbas. El más importante es el Acechatumbas, ya que siempre va a volver del cementerio. Los demás solo están por sus stats. ¿Existen 2-2 por un maná? Sí, Carnofeish y Dyrgraf Ghoul. Son muy agresivos y pegan bien al inicio del juego. El resto son Carrion Feeder, que te permite jugadas de autosacrificio y se va dopando con esteroides. Champion of the Perish, quien también lo va a hacer pero cada vez que bajes un zombie. Changeling Outcast y Adaptative Automaton no son zombies per se. Sin embargo, su habilidad de Changeling automáticamente los transforma en zombies. Además, el Outcast siempre va a ser imbloqueable. Paul Mild Knight es molesto en la mesa con su Death Touch y además puede servir más adelante con su habilidad de aventura. Crypt Breaker te va a dar ventaja de cartas en mano y además poner zombies. Eso se aprecia mucho, mientras que Chambling Gas, Chambling Goblin, Green Physician, Festering Goblin y Festering Mummy, al ser eliminados pueden llevarse una amenaza pequeña del campo consigo mismos. Mención especial al Ghast, quien te puede dar un tesoro si así lo deseas. Nested Shambler me encanta. Cuando se va al infierno te da token sardilla igual a su fuerza. Eso se aprecia ya que vas a seguir teniendo presión en el campo. Putrid Imp, por su lado, es difícil de bloquear y ya. Su habilidad casi no se usa salvo cuando reanimemos toda la mesa, de lo cual vamos a hablar en unos minutos. Ya por último, tenemos a Liliana Stewart, quien le puede quitar una carta de la mano a un oponente en algún momento clave. Maggot Carrier, quien al solo bajar va a hacer un daño a todos los jugadores. Y el Zombie Cannibal, el cual va a exiliar una carta de un cementerio cuando haga daño. Como puedes ver, somos muy agresivos, pero un consejo al jugar este deck, diversifica tus ataques. Ataca a cada oponente que tenga la guardia baja, mas no te vayas sobre uno ya que no eres un deck que acabe la partida en cuarto turno como Winota. Toma eso en cuenta. Sigamos con los de dos manás. Withered Wretch es molesto. Va a estar exiliando carta del cementerio a un bajo coste. Pocos le dan importancia a este zombie y eso es una equivocación. Graveyard Martial es bastante similar, pero un coste mayor por activación, aunque nos deja poner tokens. Eso se aprecia. Siguiendo con cosas que ponen tokens, tenemos a Last of the River, el cual solamente te lo va a dar cuando llegue a la mesa. Y también, si lo juegas en segundo turno, pues ya vas a tener bastantes activaciones en el turno siguiente con Geeks. Eso es muy importante. Tainted Adversary es más para el juego longevo, pero funciona muy bien. Discordan Piper no es tan bueno, pero al menos pone un token cuando fallece. Cuando salga un zombie que haga algo al llegar a la mesa, sustituye al Discordan Piper por ese. Otro que pone zombies es Yadar. Este no es zombie, es un humano. Sin embargo, se aprecia muchísimo, ya que siempre te va a poner un token con Decay. No se lo quites nunca. Saliéndonos de los que ponen tokens, necesitamos jugar Eternal Taskmaster, quien nos da recursión en el juego longevo. Putrid Goblin, por su parte, tiene recursión y al menos pega macizo. ¿Qué puedo decir de Relentless Death? Es uno de los mejores zombies que existen. Nada más que decir. Un Death Augur es otro zombie invaluable. La ventaja que te da es clave y de que funciona, funciona. Highboard Zombie Intimida. No es la gran cosa, pero sirve para pegar. Graf River es un Sangremancer con esteroides, y es que si lo deseas puedes usar su exploit para eliminar algún caminante del campo. Vale 50 centavos y es una joya. Uno de los MVP del deck es Shepard of Rod. Mientras más tiempo pase en la mesa, va a estar haciendo muchos daños a todos los jugadores. Otro que se asemeja en cierta medida es Sish Zombie, el cual vas a aprovechar cuando la partida esté atascada. Apuesto que no conocías a Strong Gal Crusader. Protección a blanco y puede volar si le pagas un maná. Es algo difícil de ver en carpetas. Tómalo en cuenta. Fuera de las de dos manás, tenemos hechizos que ayudan mucho al deck. El Removal, por favor, jamás asumas que Commander es como lo ves en canales de entretenimiento como Game Nights, ya que te vas a llevar una enorme decepción en las mesas de juego. Necesitamos interactuar con el oponente, y vamos a usar lo siguiente. Feet de Swarm es invaluable. No lo desperdicies. Es tu única forma de eliminar encantamientos en este deck. Walk de Plank es sólido. Nada que decir sobre él. Devouring Shadow al Cuello, Infernal Grass, Victim of the Night, son de los mejores removals de dos manás que existen, y deben ir sí o sí. Si lo deseas, puedes incluir Power War Kill, pero eso depende de tu metajuego local. Pasando a tres manás, pues se pone interesante la cosa. No podemos meter tantas cosas chungas aquí, ya que sí o sí necesitamos jugar a Geeks en el tercer turno. Obviamente, hay que tomar en cuenta eso. Cemetery Reaper, Dead Baron, Lord of the Cures, Lord of the Undead, son mega necesarios en este deck. Dopan a tus zombies, y lo ideal es que los juegues en cuarto turno después de Geeks. Dire Graf Colossus, de llegar a la mesa, te va a estar dando zombies cada que juegues uno. Excelente. Ark, Goal of the Raven, y Midnight Reaper, te van a estar dando ventaja de cartas cuando fallezcan tus zombies. Son ideales de bajar cuando tengas el presentimiento de un limpia mesas. Otro que es ideal de bajar ante esto es Play Belcher, ya que va a estar haciendo un daño a cada oponente cuando un zombie fallezca. Flesh Back Marauder está para eliminar los juegos que estén atascados, y permitir que tus demás zombies se ataquen libremente. Guerra Messenger, por su lado, hace daños al llegar al campo, y si fallece, vuelve. Eso es meter presión. Moodle Raider es un Hero Downfall en forma de zombie. Debe estar en tu deck. Headless Raider se combina muy bien con tu Carrion Feeder, ya que te permite llenar la mesa de zombies, en caso de que busquen acertar removal. Si no lo eliminan de la mesa, el juego se descontrola muy fácil. El último es Loyal Subordinate. Parece malo, pero es muy bueno. Dado que lo que buscas es siempre tener a tu comandante en tercer turno, jugar esta cosa en el cuarto turno significa 3 daños a cada oponente antes de que ataques. Al ser agresivos, necesitamos meter presión de todas las formas posibles. Pasando a los 4 manas, tenemos solo 5 cartas. Yo, a su vez, es bueno por si solo, sin embargo, si lo estimula, se convierte en una bomba. Eso es magnífico. Un Dead Warchief no debe ser explicado. Es un lore bien macizo que dopa fuertemente a tu ejército. Vengeful Dead, por su parte, es otro zombie que castiga a quien limpie la mesa. Esos daños se aprecian mucho. Vengeful Mastery y Lethal Scream son 2 removal óptimos. Cuestan prácticamente 4 manas. No obstante, difícilmente vas a pagar eso. Usualmente terminas pagando 2 manas por cada uno de esos y eso ayuda mucho al permitirte hacer más jugadas con el maná que te quede. De 5 manas tenemos a Grey Merchant of Asphodel. De llegar en quinto turno, va a quitar 7 vidas a cada oponente. Si ellos no tienen cuidado, van a perder sin que se den cuenta. La otra carta de coste 5 es Living Dead. Es un botón de emergencia. Nos van a limpiar la mesa. Nosotros reanimamos la mesa. Eso es muy importante, sobre todo con efectos y TV como el Grey Merchant. Y oh sí, las únicas cartas de 6 manas son Gempal Polluder y Zombie Apocalypse. El Polluder es buenísimo cuando activas el ciclo de lavado. Un daño por cada zombie en campo, oh sí. El Apocalipsis es su segundo botón de emergencia. Y su activación te puede dar el juego al devolver a todos los zombies del cementerio y como bono eliminar a todos los humanos del campo. Para terminar, pasemos a las lands. 26 pantanos. Necesitamos todas las fuentes de maná negro posibles para castear nuestros hechizos. El Castillo Lodgewain es una carta que debes manejar con cuidado. Actívala cuando tengas la urgencia de jalar cartas y tengas pocas en la mano. Esos daños te pueden castigar mucho, así que cuidado. Barren Moor, Desert of the Glorified y Polluted Mire se encuentran para ser cicladas y que puedas seguir jalando cartas. Bokukabok va a exiliar un cementerio. Hyde of the Eye Tyrant es una man landecente. Pega bien en momentos de emergencia y quita cosas molestas del cementerio. Pero, ojo, es prescindible y puedes bajarle unos 5 dólares al deck si no la juegas. Tómalo en cuenta. Memorial to Folly es recursión. Funciona cuando la partida está atascada. Takenuma funciona en todo deck mono black. Pero aquí no solo te pone cosas del topo en el cementerio, sino que además te vuelve un zombie. Si el cash es un problema, no la juegues. Es algo prescindible. Posiblemente te preguntes dónde están los tutores y un holigroto. Ok, voy a hacer algo controversial, pero no los necesitas. Los tutores son buenos, sí. Pero este deck jala muchas cartas. Poner tutores hace que quites tus zombies y es posible que te alentes tú mismo. Si gustas, pon Vampir Tutor y Demonic Tutor quitando los zombies de dos manás. Aunque eso hace que el deck se vaya a más de 200 dólares. Ya es a tu decisión. Ojo, yo nunca dije que son malas para que no te enojes en los comentarios. Ojo, coño. Un holigroto no se encuentra en el deck primero que nada para que no cueste más el deck. Además de que es difícil encontrar dado que es muy vieja. Segundo, te alenta ya que necesitas todo el maná negro que puedas en los primeros turnos. Y esto no te da maná de ese color. Cuidado. Y su recursión no es la gran cosa ya que lo pone en el tope del deck. Si lo deseas, mételo y quita un memorial tu folie. No hay lío, total es tu decisión. En fin, espero que te haya gustado el deck. El link está en la descripción. Y hay un stream donde lo jugué, así que chécalo. Nos vemos en el siguiente.